Tu casa se perfuminará por un mes, si mezclas bicarbonato de esta forma. Tu casa olerá tan rico que tus vecinos querrán saber qué aromatizante usas. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. El aroma de un sitio dice mucho de él, pues da una impresión de limpieza o suciedad. Por ello es bastante importante tener nuestro hogar con un buen aroma. Los aromatizantes caseros, aparte de ser algo caros, están llenos de químicos perjudiciales para el ambiente y la capa de ozono. Por ello es una mejor opción usar aromatizantes caseros. Mira el video hasta el final, pero antes de comenzar, coméntanos tu nombre y el nombre del país desde donde nos ves hoy, para saludarte y darte un corazón a tu comentario. Número 1. Aromantizante casero apasionado. Este aroma es perfecto para tener un encuentro romántico. Ingredientes 1 taza de agua 1 taza con vinagre 1 cucharada de extracto de vainilla 1 cucharada de clavo de olor 2 ramitas de canela y un atomizador Modo de preparación Vierte el vinagre, el agua, la canela, el clavo y el extracto de vainilla en una cacerola y hierve los productos por 2 minutos a fuego lento. Cuela los ingredientes y espera a que se tempere el líquido. Introduce la mixtura dentro del atomizador y sacúdelo antes de utilizarlo. Si lo deseas, puedes alterar las cantidades de los ingredientes para que tenga una fragancia más intensa de uno de los componentes. Número 2. Aromatizante casero cítrico. Los cítricos son alimentos que se pueden emplear para mejorar el olor de una nevera. Ingredientes Media naranja Medio limón Modo de preparación Número 1. Parte limón y la naranja a la mitad Número 2. Extrae la parte de la fruta Número 3. Envuelve la parte de dentro de las cáscaras con sal compactada Número 4. Depósitalas en un plato e introdúcelo dentro del frigorífico. Número 5. Cuando las cortezas de limón y la naranja comiencen a malograrse, saca el plato de la heladera y repite el mismo procedimiento desde el inicio. Número 3. Aromatizante casero de gel Ingredientes 2 tazas con agua 90 gramos de gelatina 4 cucharadas de sal 15 gotas de aceite esencial Modo de preparación Número 1. Coloca una taza de agua en una cacerola y hiérvela Número 2. Vierte la gelatina y 4 cucharadas de sal en el agua que está hirviendo, bullida Número 3. Adiciona una taza con agua fría, el colorante alimentario y las gotas del aceite esencial Número 4. Echa la mezcla en diversos tarros de cristal y mételos en el frigorífico durante un día entero Número 5. Tras 24 horas, retira del refrigerador los recipientes y decora la tapa y la parte del vidrio como más te guste Este perfume tiene una duración de 15 a 30 días Si llegaste hasta aquí, coméntanos uno de los emojis de bonito para saber que nos miras y escuchas No te vayas sin antes de suscribirte y activar la campanita para que sigas recibiendo nuestros videos A continuación te recomiendo unos videos que te servirán muchísimo ¡Hasta la próxima! ¡Cuídate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!